Para ello Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y allí en el aire dibujar tu nombre Junto con mí Y en un acorde dulce de guitarra Pasean locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de una noche Sepas lo que siento Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para asomarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego De tu piel callada Mojaré tus labios De agua apasionada Sueños de lana Que estoy enamorada Y que bien, que bien, que bien me hace amarte Oh, 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 oh